Bendy and the Ink Machine Vamos a darle, va a ser una miniserie porque no creo que dure tanto, el juego durará sus 8 horas, imagino máximo 10, no creo que más Capítulo 1, imágenes en movimiento Oh, que nice se ve Wow, se ve muy bien hermano A ver, ¿qué me quieres mostrar hermano? ¿Por qué me hiciste venir hasta acá? Y tú eres Bendy, supongo Oye, los controles no me explicaron ¿Me puedo agachar? ¿Puedo correr? No, solo puedo caminar, ah no, si puedo, como caminar más rápido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puedo activarlo Necesito poner algo ahí A ver, esto tiene pinta de ir aquí, la verdad Ahora me falta otro ¿Qué está aquí? Oh my god Qué complicado Let's see what you're hiding down there, old friend Old friend ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay cadenas en una fábrica de... No, en un estudio, ¿no? Un estudio de animación Nuevo objetivo Enciende la máquina de tinta Consejo, encuentra la no sé qué Esa es la máquina de tinta Qué enorme que es ¿Y cómo bajo? Doy la vuelta, supongo, ¿no? Porque por acá no puedo bajar ¿Vuelvo, no chat? Supongo Ah, está abierta esta puerta ahora No estaba abierta Esto estaba... Ah, se abrió esta puerta también Porque esto estaba cerrado Era como un garaje, algo así Y por acá voy a... Ok, ¿ese es el principal o ese es el principal? No entiendo Es que no hay flechas ¿Qué pasa, Bendy, viejo amigo? ¿Por qué tan feliz? Oye, ya, quiero acción Que algo pase, por favor ¡Bendy! Esa mierda no me asusta Algo más fuerte Que venga un psicópata a matarme Algo así Máquina de tinta Oh, esto es como un museo Nuevo objetivo Arregla la máquina de tinta ¿Esa es la máquina de tinta? Ah, sí Literal, ahí dice máquina de tinta, hermano Presión baja Ok, entonces tengo que volver Y subir la presión, ¿no? Para que funcione, supongo Y que diga presión alta Porque no puedo... O sea Mira, este es un museo Esto es un... Tintero Esto es música Ah, ya sé qué me van a hacer Ya sé qué me van a hacer Que yo haga En la grabación decía Que hacían pedestales Dando como cosas De su lugar de trabajo Entonces supongo que Voy a tener que ir A buscar esas cosas Por ejemplo, no sé Un... Esto de tinta Una caja musical Un muñequito Que de hecho el muñequito ya lo vi Ir poniéndolos Para... Algo, supongo, ¿no? Algo así Ah, qué cool está eso Siempre me gusta Hola Siempre me gusta que me... Ay, what the fuck Ah, pensé que me habló él, ¿sabes? ¿Qué hace esto aquí? Ah, qué es Goofy Ay, huevón No me di cuenta de esto Me lo salté por completo Pensé que era un... Poster o algo así Es que desde acá no se nota Era para venir esto de frente Huevón, qué turbio Está Goofy ahí encerrado Con tinta y velas y... Huevón La... La... Eso es como ¿Quién se ríe ahora? ¿No? Algo así Yo no me estoy riendo ¿Por qué es Goofy? ¿Cómo Disney no los demandó? Literalmente es Goofy, hermano O sea ¡Tiene la llave en el pecho! ¡Qué turbio! Ok Necesitamos entonces Los demás objetos, supongo ¿Podemos ir poniendo los objetos? ¿O no? Ok Nice Nice El libro La llave Y la engrana Sí, de hecho lo vi Pero no sé dónde está Restauré la presión de la tinta Yo sé dónde está eso Pero... O sea, bueno No sé Lo vi Pero no me acuerdo dónde está ¡Ay! Qué susto, hermano What the fuck Es por acá Si salió un screamer Es por acá Esto ya lo abrí Ah, qué pendejo O sea, que me vas a dar screamers así Como que te asomas así Puro Y ya No hay huevos No hay huevos Mickey Mouse Te va a dar una demanda Multimillonaria, hermano ¿Y ya? ¿Eso es todo? Pensé que me iba a asustar Huevón o algo así Ah, aquí estaba lo de la tinta Alá, 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 alá Ahí se fue a la mierda la tinta, ¿eh? Uy, ojo What the fuck Nos inundamos, logo Tanta tinta, huevón Es demasiada tinta, hermano Dale, pues ya lo hice, ¿no? Nuevo objetivo Enciende la máquina de tinta Dale, eso está fácil Porque solo tengo que ir al interruptor Pero ya me perdí otra vez ¿Por dónde es lo de la máquina de tinta? Por acá, ¿no? Aquí está Sí, es ahí Nice Listo ¡Vamos! Andando Ahí, qué cool Dale, ¿y esto? Ah, hace funcionar la máquina de antes Oye, ¿me puedo llevar esto? Está bien bonito Oye, ¿como que se lagué el audio? O es cosa mía, ¿sí, no? Está cerrado ¡Ay! ¿What the fuck? ¡Ah! ¿Que me persigue alguien? Huye del taller ¡Ay, qué lagado! ¿What the fuck? Bueno, pues nos vamos y Drenan la tinta Oye, mi mente ingenua Pensaba que sí íbamos a lograr escapar Y ya era GG Fin de la demo, ¿sabes? Está oscuro Hace frío Ya está detrás de cada pared En algunos lugares Juro que esta porquería de tinta Llega hasta mis rodillas Los que pensaron que estas tuberías De mala suerte De mala muerte Podían aguantar bajo este tipo de presión O bien saben algo de presión Que yo no O que él Estoy leyendo muy mal, ¿eh? Pero la peor parte de todo esto Son los ruidos de que el sistema hace Como un perro moribundo En sus últimos momentos No se equivoquen Este lugar, esta máquina Diablos Toda esta maldita cosa Simplemente no es natural No haré más trabajos de reparación Por el señor Joy Dio Oye, no sé por qué Se la guiaba en el momento de acción La verdad Tipo, nada que ver Uy, qué turbio eso O sea Intentamos escapar Y el chico este De la tinta dijo No hermano ¿A dónde vas? Y me agarro Sale, ya era momento De algo de acción La verdad, ¿eh? O sea, muy culográficos Todo Pero ya quería escapar Peligro Aléjese Más tinta Ah, what the fuck Así de fácil Mira por dónde vas Es eso, ¿no? Algo así ¿Y los screamers de Bendy? Voy más lento Si estoy en la tinta, ¿eh? A drenar Es como bajar la palanca Así es Y sale un bicho, ¿no? ¡Ah! Y yo me asusto Y todos Ja, ja, ja His, his, his Nuevo objetivo Despeja el nuevo camino Consejo El hacha podría estar Ya en mano Oh El creador Nos miente, ¿no? Algo así El creador nos mintió Ah, claro Es pasado Perdón El creador nos mintió Disculpen mi mal inglés Esto definitivamente Será útil ¡Toma! ¡Toma! ¡Mesa de mierda! No hay nada ahí ¡Toma! ¡Ah, mira! No, Goti No, Goti Goti, ¿eh? ¡Huevón! ¡Qué Goti! ¡Huevón! ¡Ah, no! En las paredes no funciona ¡Oh! ¡Goti, huevón! Aquí no, aquí no, aquí no Ah, pero es siempre el mismo ¡El chavo! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Ah! Sale tinta de acá ¡Pi, pi, pi! No sé por qué hago esto ¡Qué bien se siente esto, eh! ¡La mierda! ¿Quién van a invocar aquí? ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué, qué? Había un Pac-Man en el centro ¿A quién vas a invocar? ¿A Mr. Grass o qué onda? Capítulo 2 La vieja canción Oh, mi cabeza ¿Qué pasó? ¿Y mi hacha? Ahí está mi hacha Luego que solo hay una cosa por hacer A ver si puedo encontrar una salida A ver si puedo encontrar una salida Nuevo objetivo, encuentro una nueva salida ¿El hacha? Ok Uy ¿Cómo que no puedo romper la silla? Si la silla es de madera ¿What the fuck? ¿Hola? ¿No puedo romper nada? ¿No puedo abrir los atagües? No Ah, qué mentira No es goti Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me dieron un susto? ¿Y por qué en el medio del ritual Hay un Pac-Man? Oh, mira, este es nuevo Bendy y Train Troubled Es como el problema en el tren Algo así Troubled Oh Voz de Sammy Él aparece desde las sombras Para dar dulces bendiciones sobre mí La figura de tinta que brilla en la oscuridad Te veo, mi salvador Te ruego que me escuches Estas viejas canciones todavía las canto Porque sé que vienes a salvarme Y seré arrastrado a tu último brazo amoroso Pero el amor requiere sacrificio ¿Puedo obtener un amén? ¡Amén! ¡Bendy! ¡No! Pero si antes no te podía hacer eso A ver Pero a este no le pasa Y es más chiquito Bueno Au A la verga Eso sí me dio miedo What the fuck? What the fuck? What the fuck? El mago lo hizo otra vez Levanta la puerta Dale, chichi A ver Nice ¿Para qué abro esto? Yo lo veo bien Departamento de música A ver los temazos Voz de Sammy Entonces primero Joey instala esta máquina de tinta Sobre nuestras cabezas Luego comienza a filtrarse El mes pasado sucedió tres veces Ni siquiera pudimos salir de nuestro departamento Porque la tinta había inundado la escalera La solución de Joey Una bomba de tinta para drenarla periódicamente Ahora tengo este flow interruptor de bomba en mi oficina Gente adentro y fuera todo el día Gracias Joey Justo lo que necesitaba Más distracciones Estas estúpidas canciones de dibujos animados No se escriben solas ¿Sabes? Bueno, bueno Le dijo estúpido a Bendy ¿Qué opinas de eso hermano? Te dijeron estúpido Imbécil Tarado Parece que el agujero de la escalera está inundado Si voy a salir de aquí Tendré que encontrar la forma de no sé qué Nuevo objetivo Drenaje de la escalera Encuentra Ahí no sé ¿Qué hizo eso? O sea, no puedes salir porque hay tinta O sea, no puedes entrar por acá Bueno hermano Te complicas la vida, eh Mira, dice Director ¿Hola? Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Me va matando poco a poco ¿Son demasiados? ¿Ya? ¿Ya? Ok, 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 ok La música Me encerré yo solo Miren, mierda Uno a uno, uno a uno pues Ya está Oye, qué god Me está gustando mucho el juego, eh O sea, no lo considero terror Porque no me estoy asustando tanto Es como Suspenso, ¿no? Porque pues Te asusta en ratos Banjo Violonchelo No creo que sea una nota, ¿no? Ya no Violonchelo Oh Entra en el santuario Oye, qué canción de mierda acabo de hacer Ah, se abrió esto Nice No sé a dónde me iba a ir La canción de Tilín Oh, violonchelos Suena muy cool eso, eh O sea, en verdad Suena como caricatura Maestro musical, hermano Flujo Ay, demasiado texto, huevón Nuevo objetivo Encuentra la segunda válvula Ok Vámonos Qué susto Ven, hijo de tú Bonita madre No me acuerdo cuál era el objetivo Ah, buscar otra válvula Pues no Porque me faltaba otra Para bajar la presión O algo así ¿Tú qué eres? Señor gelatina The sheep will come to slaughter La oveja ¿Qué significa eso? Hermano, ¿me das la válvula? Vamos, corre, 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 corre Ah, quieren que lo aplaste ¿Y cómo hago que se vaya hasta allá? Bobolón Qué fácil, hermano Dame tu sombrerito Bobolón Sin huevos Ista Fracasado Vámonos Momento caphead It's time to believe Uh, temazo Ese es Electro Swing Así como antiguo Toma las escaleras Quita más ¿Qué escaleras? Checkpoint Escaleras Escaleras ¿De dónde? ¿De acá? No me rendiré Chat, escaleras ¿A qué se refiere con escaleras? Ah, la salida Es cierto Ah, me había olvidado De eso Ay, chucha Qué susto Me había olvidado De la salida Hola, Sammy Oye, la gente normal Saluda, ¿no? Ahí vamos, ahora Bien y caliente No nos gustaría Nosotros no queríamos Nosotros no queríamos No, no No Tengo que admitir Que soy Honrado Que viste aquí Para visitarme Es casi Que lo que estoy Hace Parece Cruel Pero los creyentes Deben honor a su salvador Deben tener ¿Quién? Espera Te ves familiar A mí Ese cara No ahora Porque nuestro Señor Nos llama Mi pequeñita Oveja Ah, porque Me va a sacrificar Y luego Finalmente Seré De esta Prisión De este Inky Dark Abiso Que me llamo Un cuerpo Que cosa Ah, no tienes Cara What the fuck Let us begin The ritual Must be completed Soon He will hear me He will set us free What the fuck 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 Ship, ship, ship It's time for sleep Rest your head It's time for bed No puedo moverme No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo No puedo hacer nada No, my lord Stay back I am your prophet I am your What the fuck ¿Sami? ¿Te moriré? Oh Huye de Bendy Tome el hacha Para es que Pejar el camino Hacha Hacha ¡Huera, mierda! No, 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 no ¿Dónde está la salida? Por acá De frente, supongo Hola, buenas Voy Hacia la salida Güey, mierda Estoy escapando ¿O no? Oye, ¿pero no me ató? ¿Y Sammy? ¿Y mi hacha? Ah, lo dejé en el suelo Ah, se rompió el hacha Ah, me está jodiendo ¡Ay! Hola Ah, bueno Ah, bueno, 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 bueno ¿Y ese quién es? El verdadero Bendy Ay, está atrás Ok Izquierda, derecha Derecha Izquierda No What the fuck ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No! Pero pensé que iba a... Tipo Ya, todavía es muerto Ah, imbécilo, puedes atravesar una puerta Muy demonio, ¿no? Pero abrir puertas no sabes ¿Tu muñequito no suena? ¡Eso! Muéstrate ¿Ajio? ¿Ajio? ¿Quién eres tú? What the fuck Capítulo 3 Subir y bajar Ah, bueno Ah, Boris el lobo De Wolf Nuevo objetivo Sal de la casa segura Bueno, yo me quedaría aquí, la verdad Eh, ¿qué onda? ¡Ajio! ¡Ajio! ¿Me hablas o no? ¡Eres bueno! ¿What the fuck? Sopa Es un cuadro muy extracto Encuentra la palanca de la puerta Consejo, habla con Boris Pero este man no me habla ¡Ajio! Hey, buddy ¿Tienes la palanca de la puerta? ¿O estás guardándola a la casa Hasta que te haga algo para comer? Pensé así Vamos a ver lo que tenemos Ah, quieres que te haga comida Encuentra sapo para Boris Consejo, encuentra tres latas Pues ya tengo... 80 mil Está hirviendo Toma, pa' ti Ah, eres un lobo De pocas palabras Me cuentan, ¿no? Sal de la casa segura Consejo, utiliza la palanca Gracias Agio Agio, gracias Me voy Boris, debajo Digo, Goofy, debajo presupuesto ¿Qué pasa? Oye, ni siquiera te tomaste la sopa A la verga Como es bien rápido, hermano Vámonos, vámonos Vamos a ver lo que está ahí No se despegando No se despegando ¿Qué? Ah, él me va a guiar Ok, pues bien Es mi amigo No tengo mi hacha Algo de luz Algo de luz Nuevo objetivo Encuentra la linterna Entra en... ¿Esto es una linterna? Oh, empieza el terror Ay, qué susto, hermano No me mires así Empieza el terror Por favor Ah, bueno No da tanto miedo Así se ve Ah, Boris me carrea Ah, pues nice Boris Boris ¿Qué pasa, Boris? Tranqui, fueron los vecinos ¿Cómo se comunica? Literalmente la esquizofrenia No te está hablando él Oh Nice Un elevador Ah, no Ah, se cerró Habla con Boris Pero Boris ni siquiera me habla What the fuck Ah, bueno Boris, no sé si yo quepa por ahí, eh Ah, bueno ¿Y Boris? ¡No! Por ahí se perdió Heavenly toys O sea, los juguetes Del paraíso No Juguetes paradisíacos Algo así Como que Porque heaven Claro, eso es Paraíso, pues no Repara la máquina de juguete Qué cool Qué cool Se abre pero no hay nada Se abre pero no hay nada Este no tiene cabeza ¿Cómo quieren que repare algo Que no conozco? No hay sentido ahí ¿Qué pasa, juego? ¿Qué pasa si fuera Y pintara alguna de esas muñecas Bendy con una sonrisa torcida? Eso no es ninguna razón Para que el señor Rodrigo esté fuera de control Y si realmente Quiere ser tan útil Podría estar diciéndome Lo que voy a hacer Con este almacén Me llené de ese ángel Que me llamó la atención Ni una pizca De ese desastre Se venderá Probablemente tenga Que fundirlo todo Bueno, entendí Enciende la máquina Y boom Ok, pues nice Guardo por si acaso Y seguimos Ok A ver She's quite A gal Ella silencio Un gal No sé qué significa Ojo Y tú quién eres Ah bueno Ya sé quién eres What the Así que eres ruda Oye Te llamas ángel Cómo que eres mala Nuevo objetivo Encuentra Una nueva salida Pero eres un ángel Cómo que eres mala Mira cómo te ves aquí Me estás jodiendo Por eso nadie compra tu merch Bendy Tú eres el mejor ¿Me escuchaste? Me arrepiento de matarte Mira Demonio ángel Voy al demonio Así es masoquismo ¿Hola? Un avión de juguete Ok A ver Voz de G. Joy Drew No hay nada de malo En soñar Deseando lo imposible Es solo la naturaleza humana Así es como empecé Solo un lápiz Y un sueño Todos queremos Todo Sin siquiera tener Que mover un dedo Dicen que solo tienes que creer La confianza puede hacerte Bueno Es un Es un mensaje motivador Ya señor Ya Los niños se volvieron realidad Si o no Bendy Ya sabemos Ya sabemos Esto es para esconderme Acá me van a perseguir ¿No? Fácil Si no No me hubieran dado eso Para esconderme Que es como un armario Del Outlast Literal A ver ángel ¿Me asustas o qué? Yo sé que me vas a asustar Tú no Decía el ángel Tú me quedes bien Ay que susto Boris No supongo No supongo que encontré Lo que podemos usar Para proteger Nosotros ¿Es para mí? Esto lo hará Ay perdóname No 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 Perdóname No sabía que podía hacer eso Dame Te lo doy Dame un golpe Dame tú Ay que cool Suena Dale Gracias Boris Ay no tienes que estar Siempre atrás mío Da miedo eso Oye ya bro No en serio De verdad me da miedo Una tienda de juguetes Tutú ¿Dónde está Boris? Boris No Boris Era broma No te alejes de mí Boris ¿Dónde estás? No me dejes solo O sea está bien Que esté cerca Pero no atrás mío Pues eso me refería Ok sigamos el cable Si este es uno Abre la salida Del almacenamiento Ok Este es un cable Uno va acá Este va por acá Pues de frente Es que tampoco hay otro camino ¿No? Bueno si hay otro camino Poro 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 Uy mira The butcher gang O sea la Ay gang Qué mierda Ah me pegas Hermano pero necesito Pasar por ahí Te baiteo Te baiteo Te baiteo Te baiteo Te baiteo Uuuu Hermano Hermano mides Uno cincuenta Creo Ah no puedo Te baiteo Uuuu ¿Qué hago? Boris ayúdame Me están persiguiendo Boris Ay pobrecito Reacciona Mierda Me están pegando Reacciona Ah ¿Qué hago? Mata Lo dicen Pero Ah Pero me mata Más él Uuuu ¿De cuántos golpes Muere? Uuuu ¡Qué me pegas tú! Ah ok Fueron bastantes golpes La verdad Pensé que no lo podía matar A ver Es normal Oh y tú Boris Bien asustado ¿No? Uno muriéndose Oye pues la gang Esta si me asustó Creo que ha sido El susto más fuerte Que me he dado ahorita Hasta en este juego De momento Encuentra Una nueva salida Boris Eso no parece Principal para mí Level K Oh mira Bendy Bendy El desenfoque Weón Ahí Bendy Bendy y Boris Van al infierno ¿Y juegan basket? Ah que ver Weón Conozco Nadie Veía sus dibujos Weón ¿Qué mierda es eso? Bueno Ese es para ocultarme ¿Y dónde está Boris? ¿Ya se fue otra vez? Ahí está Boris Ahí abajo Gents Ladies O sea Este Damas y caballeros O sea tipo Para los baños Pues no Ok ¿Qué onda Vendí? ¡Pum! Papiú ¿Qué pasa? Turururururú ¿Qué hacemos Boris? ¿Qué hacemos? Dame pistas ¿Ese es un elevador ¿Ese es un elevador? Ah Es mi fan Nivel 9 Solo seguir los gritos Sal con un ángel Consejo Visita Ok En el nivel 9 ¿Cómo que nivel 9? Ah 9 K Doble L O 2 P 9 14 Oye ¿Quién ha hecho este elevador? Está de la mierda No se entiende ¿Sí o no Boris? Agió Lo que usted diga Lo que usted diga Agió Agió Ok Guardamos ¡Gracias!